¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se hizo? Bueno, utilizamos redes sociales, correos electrónicos, teléfonos, encuentros esporádicos, carteleras informativas. Entonces, utilizamos esa metodología. Igual nos adaptábamos cada familia a una escuela porque ya estaba una planificación. Que bueno que el Ministerio de Educación ya se había adelantado eso y solamente era buscar por internet el pensón de estudio, las asignaciones que tenían y era mucho más fácil para los muchachos. Fueron 2.500 bachilleros que el año pasado se graduaron. ¿Cuál es la meta para este 2021? Mira, nosotros tenemos una meta que es la misma del año pasado de atender a 100.000 participantes. A lo largo del tiempo, sabes que las personas adultas, por sus circunstancias, a veces tienden a abandonar sus estudios. Y la situación de la pandemia afectó mucho. A nosotros nos afectó mucho la matrícula porque muchos se vieron desesperanzados, no tenían los medios. Pero seguimos allí. Pero de todas maneras seguimos como manteniendo una matrícula. Y las personas siguen muy interesadas porque tratamos de hacerlo nosotros de corazón animarlas. Vamos que ustedes pueden hacerlo, la autoformación. Yo invito mucho a los muchachos a que sigan investigando. No solo que se queden con lo que les enseña el profesor, sino que puedan ellos mismos investigar. Los fomentamos a eso porque como ya son jóvenes y adultos, nosotros nos autoformamos. ¿Tú agarras tu teléfono? Solamente en el tema de bachillerato estamos hablando de jóvenes porque quizás eso es muy interesante. Hay personas que tienen cierta edad, más de 20 años, 25 años, y que no han sido bachilleras, aunque no se han graduado de bachillerato. ¿Ustedes también lo adoptan dentro del plan? Yo hablo siempre del mínimo 15 años, 15 años en adelante. Nosotros hemos tenido egresadas personas hasta de 70, 80 años. En el plan bachillerato productivo. Bachillerato productivo, sí, interesante. Y hace poco, bueno, lamentablemente yo no que se graduó, pero bueno, falleció, pero estuvo en cuenta en el estado huárico. Él también vio la formación, que también tenemos que dar un componente que se llama de idioma y lengua de señas incluso. Algo interesante que, aprovechando que te hablo de lengua de señas, nosotros también dimos formación a los privados de libertad. Nosotros no nos quedamos solamente en comunidades, sino que estamos en todos los ámbitos. Y el año pasado me sorprendió cuando la responsable del bachillerato productivo en el estado Barina me dice, Ed, nosotros seguimos formando a los privados de libertad a través de un permiso. Y oye, eso a mí me contentó mucho, de verdad. No es a distancia, ahí sí es presencial. Ahí sí fue presencial porque ellos no tendrían los medios. Entonces buscaron la manera de que pudieran darle la formación a estos privados de libertad. Ed, quisiera aprovechar estos últimos minutos para que recuerdes a aquellas personas que están ahí, que quizás no se han formado académicamente, como tú lo dices, bueno, producto de situaciones particulares, pero que está al INSEE siempre con las puertas abiertas. Y ahora también a distancia porque nunca es tarde para aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo y el INSEE está presto para esa capacitación. ¿Cómo hacerlo y cómo formar parte, tenga la edad que tenga, de estar dentro de este programa? Sí, es interesante y sencillo. Bueno, busquen sus últimos documentos de donde estudiaron, vayan al INSEE más cercano, aprovechen ahorita que hasta el 5 de marzo tenemos inscripciones. De verdad que lo que van a ver allí en el INSEE va a ser bien dinámico, no van a sentir tanta presión para poder estudiar. Así que cualquier edad que tengan, jóvenes, adultos, todos tienen la oportunidad de poder inscribirse en el INSEE. Siempre nos agrada y nos gusta mucho tocar estos temas porque motiva a la gente que no ha tenido la posibilidad de ingresar a alguna unidad educativa formal, puede hacerlo y puede seguirse capacitando. Y lo más importante que tú decías, y quiero rescatar para terminar la entrevista y el segmento del día de hoy, es que también se promueve no solo lo productivo, sino el emprendimiento, que también durante el 2020 se vio un auge importante debido al COVID-19. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ustedes ahí en casita, aquí está el INSEE, siempre con las puertas abiertas para ofrecerle formación y ofrecerle sobre todo el acompañamiento y la capacitación. Todo lo que usted pueda, que crea que a lo mejor, mira, me gusta hacer tal cosa, estoy segura que en el INSEE se puede perfeccionar. Así es. En el INSEE todo es posible. Así es, claro que sí. Todo es posible. Así que vayan e inscríbanse si ustedes nos están viendo a través de nuestra señal 2 y 41 minutos. Vamos a una pausa. Ya venimos.